Poder haber cerrado principalmente este año que cumplimos los 30 años fue muy satisfactorio. Primero por el año que transitamos en el medio de la pandemia, es el segundo año que ocurre lo mismo. Este año fue bastante particular, con mucho más esfuerzo, con problemas de financiamiento. Y así todos los pudimos llevar adelante con la colaboración de muchos docentes y personal de la universidad y el apoyo de las autoridades de las facultades actas y de la universidad. Y cerrando este año, donde pudimos hacer algo de presencial, donde se tomaron algunas instancias intercolegiales con la conformación de sedes, donde estudiantes de diferentes escuelas pudieron reunirse, aunque sean en grupos pequeños, y poder compartir esto y continuar con lo que es el lobo nuestro de competir compartiendo. En este contexto sanitario que estamos viviendo, más que nunca se revaloriza el saber científico, el conocer y sobre todo el área de las ciencias biológicas. Con esto el tema de la pandemia quedó en evidencia la importancia que tiene la ciencia y sobre todo el área de las ciencias biológicas en la resolución de lo que fue la pandemia esta, ya sea en el desarrollo de vacunas, en el desarrollo de kit, en las investigaciones biológicas, en el ambiente del virus y demás. Y bueno, quedó en evidencia la importancia. Y bueno, y entraron, digamos, en el vocabulario de mucha gente, palabras como PCR y demás, que para nosotros son palabras comunes en la vida diaria, pero bueno, que cómo traspasó la barrera, digamos, de lo que es un laboratorio y llegó a la sociedad. Y bueno, y nosotros como divulgadores muchas veces tuvimos la responsabilidad de explicar, y bueno, y explicar, digamos, a la población de qué se trataban todas estas nuevas técnicas y vacunas y demás. Si bien estos dos últimos años se recurrió a la modalidad virtual, sin embargo, llegan mensajes, experiencias de estudiantes que están triunfando no solamente en nuestro país, sino también en el mundo. Exactamente. Como una parte de la estrategia que tuvimos estos dos años fue contactarnos con exolímpicos que hemos tenido en la Olimpiada para que, bueno, nos preste su colaboración en el entrenamiento, en dar diferentes charlas. Y bueno, nos hemos encontrado con la sorpresa de historias magníficas que estén en todas partes del mundo, estudiando o desarrollándose en diferentes áreas. Así como colaboraron con nosotros también en toda esa parte, y estamos muy agradecidos con ellos también. Bueno, realmente lo vivimos con un gran orgullo, una gran satisfacción, porque bueno, 30 años es mucho tiempo, sostenerlo de manera continuada, ha significado el compromiso, el esfuerzo de mucha gente, desde lo que son gestiones públicas que sostienen este tipo de certámenes de gran importancia, y bueno, los equipos docentes, el comité organizador, el comité académico, que bueno, se han ido incorporando diferentes docentes, graduados, pero todos ellos han sostenido ese compromiso y ese esfuerzo para que realmente esto se haya consolidado, y bueno, hoy estemos en la trigésima edición. 30 años atravesados por múltiples situaciones y hasta una pandemia, ¿no? Lo cual hace que estemos desarrollando este cierre de la Olimpiada de manera virtual. Así es, en el año 2020 ocurrió del mismo modo, estábamos por esta fecha también haciendo un cierre de la vigésima novena edición, y bueno, como bien vos lo mencionas, aún en contextos que no son los que imaginamos, porque justamente este tipo de certámenes, además de esa característica que tiene que ver con la disciplina, con la biología, con motivar a los estudiantes de nivel secundario en el estudio de las ciencias biológicas en general y disciplinas afines, tiene también un fuerte contenido en lo que hace al vínculo, al vínculo entre los estudiantes, entre las diferentes escuelas de nivel medio de todo el país, y bueno, esas vivencias, lógicamente, tienen un significado especial en la presencialidad. Pero aún así, bueno, se ha podido sostener cambiando, por supuesto, haciendo adecuaciones pedagógico-didácticas que fueron necesarias, lógicamente, para afrontarlo de manera virtual, pero con gran orgullo podemos decir que ni la pandemia no frenó.